Forever Sky es un survival futurista en un mundo que no es la tierra aparentemente muy inspirado en Subnautica yo al Subnautica no lo jugué ni lo pienso jugar porque tengo talasofobia, batofobia, no sé como le quieran decir las profundidades, hasta en un jueguito me cago hasta las patas así que no va a pasar voy a arrancar una partida nueva, lo estuve probando un poco y lo voy a jugar normal porque quiero avanzar con la historia tratar de hacer una serie si realmente me entretiene el juego por lo que jugué me gustó, vamos a ver qué tal bueno esto es más o menos un recordatorio de lo que sucedió aparentemente caímos en este nuevo mundo creo que lo estaban buscando colonizar, no estoy seguro y arrancamos, voy a leer un poquito el lore pero si me aburro lo voy a empezar a ignorar Sagitario 2, permaneció en silencio durante meses después llegó esta señal y otra vez silencio nadie sabe lo que te aguarda allí pero si hay alguna posibilidad de que hayan identificado el virus quizás podamos sobrevivir encuentra la muestra del virus, cueste lo que cueste el destino de todos depende de ti bueno, llegó una señal supuestamente entonces nosotros decimos, bueno, hay gente viva se ve que venimos a rescatarlos pero sabemos que hay un virus y como recibimos una señal dijimos, bueno hay alguien que sobrevive al virus, está todo bien y como buen juego de crafteo hay que lootear como loco gente, cada vez que podamos lootear vamos a lootear, no vamos a desperdiciar absolutamente nada esta puerta está cerrada vamos por acá y aquí tenemos que poner una batería así, ya me jugué la primera parte pero bueno, la introducción viste, es completamente lineal después el juego se vuelve un mundo abierto completamente y podemos hacer lo que se nos es la gana todo se ha ido a pique desde que encontramos ese maldito virus estamos todos enfermos el equipo empieza a estropearse y luego está el tema de Noé se ha vuelto a ir la luz y la puerta no se abre voy a ver si la torre de control tiene una batería compatible bueno, básicamente nos dice que en la torre de control hay una batería así que vamos a ir a buscarla y también nos habla del virus eh, melones bien, en el juego hay que comer hay que tomar así que la comida es bienvenida agarramos la batería y nos vamos para abajo vamos nomás ponemos la batería activamos la computadora estamos ahí abajo en el subpolvo encontramos el laboratorio donde analizamos el virus por primera vez hace 400 años pero fue ahí donde todo empezó a irse al traste Noé se volvió loco ese desgraciado nos robó las muestras y el dirigible y rompió la radio dejándonos aquí a nuestra suerte es un tipo peligroso la muestra se encuentra en el invernadero abandonado allí vivía un científico que estudiaba la flora de su polvo primero debes visitar las torres de radio y los parques eólicos para conseguir los dispositivos necesarios ten cuidado este mundo se ha vuelto muy hostil ya no es apropiado para las personas terrible bueno, básicamente hay un loco yo no había leído el lore todavía hay un loco que les robó las muestras del virus todos y se las llevó a la mierda y los dejó morirse bueno, este se mató acá, no sé la locura de Noé ah, este es Noé esto es culpa de este maldito polvo Noé empezó a ir voces decía que la naturaleza sobrevivía a todo incluso al fin del mundo nos contó que se había que hacer para que pudiéramos volver a la tierra quería que le ayudáramos que siguieramos las voces de su cabeza menudo chalado lo encerramos en una celda por su propio Ben pero el infeliz escondió el extractor y huyó mientras todos dormíamos ah, pero entonces no es este Noé está vivo todavía se escapó en algún lado y dejó unos dibujitos re locos ¿eso es un pendrive? como una mezcla entre naturaleza con humano y máquina no sé, no sé cuál es el flash eso era comida agua y nada más botiquín me sirve piezas de maquinaria me sirven y bien acá empieza lo que es realmente el juego todo el juego se va a basar en esta nave que la vamos a ir mejorando la vamos a ir construyendo la vamos a ir agrandando y va a ser lo que nos va a llevar para donde carajo queramos y todas estas cosas las vamos a poder ir looteando pero primero tenemos que construir necesitamos este transformador tenemos que construir algo para como un láser desintegrador que nos va a ayudar a eso miren acá nos da misiones básicamente lo que tenemos que hacer vamos a agarrar todas estas piezas no recuerdo como hacía para construir el láser ahora que lo pienso no, hay que encontrarlo claramente así que vamos a subir por acá sin dejar de lootear una linternita bien ah, esto es agua pero necesitamos una botella para juntarla es agua podrida hay que destilarla también hay un montón de agua todo por acá pieza de maquinaria ración de alimento señuelo de insectos y membrana de condensador esas dos cosas las vamos a usar bastante un botiquín de primeros auxilios ah, y acá está el fabricador mirá, no lo había visto entonces colocamos el fabricador lo voy a poner como por acá creo que no va a molestar tanto es una impresora 3D básicamente ponemos el extractor fijo que es la primera herramienta que vamos a necesitar para poder buscar de todo lo agarramos el extractor se pone afuera no te lo dejas poner adentro tú aquí y empezamos a juntar y ahí juntamos hierro bueno, metales no necesariamente hierro y sintéticos vamos a buscar un poco y después vamos a ver qué cosas podemos craftear todo esto lo vamos a necesitar así que no necesito ni mirar la verdad qué es lo que hay que buscar vamos a prechar que hay bastante y también se pueden romper las estructuras por eso va a ir que ir navegando y encontrando por ejemplo el cristal no lo encontrás volando lo encontrás solamente en esas paredes que acabo de romper y vamos a romper absolutamente todo ahora rompiendo esto podemos pasar por ahí ya estamos me agacho luteamos piezas de maquinaria todo esto para construir las cosas nos van a servir leer investigación de planos bueno acá nos habla de investigar más planos nos llevamos unas baterías unas piezas no sé qué más puedo ver acá ah acá puesto investigación clave y nos lo llevamos este también hay que ponerlo dentro del nave lo vamos a poner por acá le ponemos la batería y arrancamos yo creo que lo primero es el escáner tal vez la botella también nos serviría no luteamos ninguna botella en ningún lado qué mal tanque de oxígeno pequeño tenemos hambre y sed podemos tomar un poco de esta agua que encontramos y estas latitas de algo hay un melón también comemos todo no piru fotofobia me parece que me las mandé ahí y no tenía que comer melón crudo pero bueno ya está sucedió bueno vamos a hacer el escáner clave y vamos a investigar la botella así podemos empezar a solucionar eso acá vamos a poner una membrana y esto va a buscar agua pero este agua va a estar podría condensa el agua y la deja ahí y ese agua después con un filtro la vamos a solucionar que por el momento no tenemos se terminó la investigación la verdad que acá mucho no me interesa nada pero voy a poner piezas de maquinaria agarramos el escáner purificador de agua va a ser lo siguiente que vamos a hacer te voy a hacer la botella igual sin la botella no me sirve nada y ahora con el escáner puedo investigar cosas y eso a veces te desbloquea construcciones vamos a escanear el pedazo de hierro volador te dice que son materiales metálicos y eso el coso de sintéticos y ahí nos dice motor y combustible caja pequeña y condensador de agua y membrana nos desbloquea ahora que más puedo investigar esto depósito de agua contaminada bueno nada nada muy importante ahí tenemos un purificador vamos a usar la botella vamos a colocar el purificador se puede poner en la pared el purificador vamos a hacer el lado del agua por acá me imagino y vamos a seguir siempre buscando recursos no hay que quedarse sin tengo acción de investigación no motor y combustible lo necesitamos sí o sí para movernos así que es clave ah acá había una botella yo sabía que estaba en algún lado entonces embotellar agua embotellamos todo el agua y la ponemos en el purificador bueno de todas formas acá teníamos más agua pero bueno ya está tenemos una segunda botella así que podemos embotellar más agua el tema es que no tenemos un segundo purificador así que no podemos hacer nada con eso no sé si vale la pena hacer un segundo purificador es como muy manija me parece hay que comer así que vamos a hacer el semiolo para insectos después se pone acá y se puede pescar esta caja que pequeña es para guardar cosas no vamos a hacer el condensador y la membrana así podemos seguir juntando agua tranquilamente sin problemas motor que necesito sintéticos y sintéticos tengo que buscar un montón de sintéticos así que a lutear no no puede ser no tengo ninguno vengan por favor ahí está ay no no se vayan bien ah puta madre bien 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 agarro por suerte tiene bastante distancia el coso este ahí no se me escapó buena acá hay otro bien acá hay otro bien bueno yo creo que ahí tenemos un montón vamos a crear el motor y después el combustible y arrancamos y nos vamos a la mierda de acá que es un lugar de mierda que no tiene nada la caja pequeña no sé si me interesa ponemos fabricar ahora porque en serio me va a estar sintéticos ah mira necesito residuos de plástico que no tengo así que no lo vamos a hacer agarro agua limpia y pongo de vuelta agua sucia y el agua limpia me la tomo mira acá ya tenemos señuelos los ponemos acá y ponemos bajar y ahí se pone a pescar y cuando termina de pescar nos avisa y la traemos el tema es que por el momento no tenemos nada para cocinar pero bueno vamos juntando a poquito se terminó esto motor bien y el motor lo ponemos atrás acá uy ayuda posición bloqueada bueno pero estoy intentando poner porque es más arriba lo pongo en el medio porque si lo pongo en un costado va a ser como que raro ¿no? al tener uno solo ni idea la verdad bueno combustible es el sonido insoportable que se escucha es la caña de pescar así que subir subir ¿qué pasó? ¿hola? ¿quiero pescar? ahí está ¿qué agarramos? una polilla coger polilla y ahora lo que vamos a hacer ya tenemos combustible vamos a hacer el lugar para cocinar y el robot de cocina necesita agua entonces vamos a tener que que mandarlo con agua vamos a necesitar agua para cocinar y para tomar para las dos cosas ahí ya tenemos el combustible en el motor y creo que nos vamos a mover supongo que para el primer faro ese que se ve ahí así que arrancamos no más puedo ir para abajo y para arriba pero la verdad que no me interesa mucho ir por ahí abajo porque pareciera que no se ve nada y la altura máxima es esta creo que después la podés subir pero por el momento es la altura que tenemos ahí se ve todo como se maneja yo con shift podría subir pero me hice altura máxima con control fíjense que puedo bajar empiezo a bajar un poquito no lo vamos a hacer voy a subir de vuelta uy se me fue toda la mierda ahí está está muy bien bloquear velocidad ojo yo puedo dejar la velocidad bloqueada y lo dejo andando epa muy bueno eso no me toco olvidar lo único robot de cocina por acá vamos a poner una polilla vamos a poner un poquito de agua y le vamos a decir que nos cocine esta agua ya está bien tenemos aguita vamos a volar un poco porque nos estamos pasando y acá ya encontramos lo que podría ser un segundo lugar de luteo y esperemos que encontremos cosas nuevas porque la inmunidad disminuye las enfermedades pueden empeorar no tengo ni idea cómo funciona el tema de las enfermedades la verdad que vamos a frenar acá vamos a avanzar un poquito y nos bajamos qué lástima que igual no es un bajón pero lo voy a lo voy a dar vuelta porque necesito que el lado izquierdo quede mirando para allá porque quiero quiero lutear las cosas y necesito la máquina esa que lutea así que ahora sí la vamos a frenar acá qué manejo de nave y me luteo todo esto ahí conseguimos cristal ah eso no se lutea puta había re poco bueno me bajo vamos a buscar ah el escáner turbina básica rota aumenta la altitud de vuelo del dirigir los efectos se multiplican al construir unidades adicionales ver menú de estudios mantén pulsado aprendí a hacerla pensé que le iba a poder agarrar y llevármela bueno para vamos a terminar de explorar esto así si sé que no hay nada más me voy y no tengo que ir y volver un montón de veces bien de comida estamos más o menos pero estoy cocinando una polilla así que no pasa nada qué bajón comer polilla arriba amigo igual qué agarré ahí ah parche de reparación mira vos todavía no se nos rompió nada así que me imagino que no nos sirve ah esto se rompe con la máquina pero bueno no importa eso también se rompe con la máquina agua contaminada no tengo la botella en este momento así que no me sirve y me parece que no puedo subir más así que acá estamos no me quiero tirar porque hay un poco de daño porque allá suelo metal necesitas creador de dirigible para me investigó algo ahí aprendí a hacer un suelo para el dirigible qué es esto residuos de plástico boludo casi me paso eso me quedó re alto esto bro y ahora a ver uy qué bien qué bien qué mal pensado por parte de los creadores eso es algo a resolver no no puede ser si no tenía la máquina esta para subirme perdí el juego ahí tenía que volver a empezar nada no no una locura comer ahí nos comemos la polilla vamos a ver qué podemos investigar para elementos eléctricos conjunto de componentes eléctricos en una caja prueba de impactos todavía no sé para qué es truina básica aumenta la altitud de vuelo del dirigible su efecto se multiplica al construir unidades adicionales o sea me interesa pero creo que todavía no lo necesito creador de dirigible sirve para construir el armazón de dirigir el interior y los componentes de globo esto sí esto básicamente es seguir construyendo la nave ampliando y veamos qué nos falta de acá pieza de maquinaria igual no nos alcanza cama nos faltan sintéticos amigo purificador de agua botella no hay más cosas para agarrar uy boludo no se ve una mierda también ahí hay unas pares voy a agarrar el extractor este de mierda y lo voy a poner de este lado porque la verdad que siempre me los encuentro de este lado lástima que tengo la cosa de pescar acá y eso pero bueno la neblina de la regalo bro pero hay un montón encima los veo los veo porque brillan igual no fuera de alcance bueno igual vamos a movernos vamos a movernos no sirve quedarnos acá vamos a esa siguiente luz ahí hay luz voy a fijar el rumbo y voy a dejar bloqueada la velocidad y mientras voy a tratar de ir looteando lo que puedo a ver yo creo que ahí estamos bien bloqueamos ahí para no bloqueo el máximo la velocidad en 15 no cuál es el máximo 16 kilómetros por hora la verdad hay una verga la velocidad puta pero no aparece nada y no se ve una mierda encima no what the fuck enjambre de bolillas amenaza ninguno ok listo no es una amenaza estamos todo bien che me la estaré reponiendo acá no hay combustible no me la contés puedo hacer combustible menos mal me llegué a quedar sin combustible che eh tengo una botella de agua la otra botella está acá estamos bien voy a tomar agua la bolilla ya me la comí tengo más señuelos igual los señuelos no se gastan enseguida duran para varias pescas así que vamos a ir pescando y mientras se hace el combustible vamos a ir farmeando sí qué lindo hay que aprovechar estas olas así cuando vienen un montón y cerquita encima mmm ahí está no dejamos ni uno bien agarro el combustible y qué más quiero hacer la cama que hace sirve para descansar regenera energía algo de salud e inmunidad ahhh mirá vos es importante para la inmunidad membrana del condensador para seguir buscando agua eso es importante también subir señuelo dame la comida por favor me dio una planta esta vez ¿se cocina la planta? parece que sí lechuga hervida a ver nota se puede escribir cualquier texto en ella ayuda a mantener el orden del dirigele ah bueno pongo un blog de notas si quiero hacer eso y creador del dirigele ¿por qué no me lo termino? ah porque me quedé sin sintéticos que me lo va me lo va gastando a poco si yo llego a ponerle llego a ponerle combustible a esto viene ahí ahí va bueno tenemos combustible seguimos nomás condensador lo ponemos ahí seguimos juntando agua va bien eh va bien la cosa creador de dirigible batería sólida elementos eléctricos y transformador ¿de dónde saco esas cosas no? va a haber que encontrar en otro lugar che no se ve nada con la lluvia hermano es un montón epa se ve medio vacío te digo lugar esta vez voy a bajar vamos a bajar la altura ahí está ahí está no no bajes tanto maneja todo aquí y frenamos por acá supongo voy a agarrar el extractor lo voy a poner de este lado y vamos a hacer mierda estas cosas metal cristal metal quiero romper eso si más metal más cristal y hay más cosas allá atrás pero no llego después lo voy a dar vuelta para que para que quede mejor pero mientras vamos a lutear a ver si encontramos parche de reparación así encontramos eso que necesitamos para seguir construyendo porque si no estamos lo que decimos combustible elementos eléctricos cuatro que nos faltaba un transformador algo así también ¿no? combustible ¿qué es esto? botiquín más combustible uy qué bueno qué buen loot el tema es que no claro no puedo seguir por acá ¿me la juego? sí sí se puede por acá un montón de basura bueno acá había vio a alguien claramente bueno sí hay construcciones así que era obvio que había vio a alguien no pero vamos a subir nomás ay casi me caigo ¿cómo entro ahí boludo? por acá venimos subiendo ah baterías necesito acá puedo ver tiene toda la pinta abrir ahí está pero necesito estar del otro lado ay me las voy a mandar uy bien batería y faltaba un transformador ¿cómo lo encuentro? epa residuos de plástico estos son todos residuos en la basura se encuentran bien me habré pasado el transformador y no lo vi o tengo que ir a otro lugar a buscarlo que bajón tener que viajar tanto para poder hacer crecer la nave igual es como que ya se me está quedando chica imagínate que quiero poner una cama no tengo lugar mirá acá en la basura hay más plástico 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 bueno veo que no es un recurso tan difícil de conseguir yo lo pensaba más más complicado pareciera que no me dio nada seguimos nuestra travesía vamos a ver la vuelta voy a subir la altura igual no sé si vale romper algo realmente y nos movemos al siguiente faro ah mirá tecnología de navegación encuentra una ubicación con la luz doble que parpa me choqué algo boludo perdí vida tiene vida en la nave che había que encontrar una luz doble en algún lado yo me estoy yendo ¿sabes qué? a mí nadie me dice que hacerlo ah mirá allá está la luz doble bueno estamos yendo para el mismo lado vamos tiene que haber un transformador vamos ese transformador güey dejo acá ah está mi comida acá boludo las comidas se pudren así que no hay que colgarla 23 horas ah le queda un montón de tiempo me lo como y vamos a ir pescando vía de pesca obstruida ah pues estoy arriba de esto qué boludo bueno para claro la botella esta la estoy usando la botella esta de la cocina no la estoy usando así que vamos a poner el agua putrefacta acá igual me queda limpia perfecto y vamos a hacer otro condensador de agua no me quiero quedar sin agua investigaciones para hacer residuos pláticos bien cargador de herramientas carga la energía de las herramientas menos potentes usa baterías sólidas yo no tengo ninguna herramienta ah transformador se hace bien podemos empezar a ampliar la nave bueno vamos a dejar eso haciendo y vamos a explorar upa agua qué más hay acá piezas piezas elementos eléctricos bien coger piezas por qué tengo seleccionado eso es cierto que tengo un escáner yo debería escanear todo no componente cristalino ok de cristalera no cristalino elementos epa componente de metal ok bueno abrimos a portita ok residuos agua sucia vamos a tratar de subir por acá no 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 ay pensé que me caía ay qué difícil vamos por acá y usamos las hojitas y más batería me viene perfecto esto es para romper lo vamos a escanear igual todo lo que escaneamos nos puede llegar a dar un plano así que otra vez quedó muy alta la cosa boludo como que arriba de la nave siento que estoy que estoy bien posicionado y después me queda real pero bueno ya sabemos el truco bueno entonces vamos a hacer un transformador ahora que lo investigamos y cuando hagamos el transformador vamos a hacer la herramienta para construir la nave y con la herramienta para construir la nave vamos a mejorar nuestra nave bajar señuelos vamos a ir pescando transformador y ahora sí creador de dirigibles ahí está bueno acá bien menú de construcción cabina de mando ah necesito sintéticos no me alcanza suelo metal muro de plástico puerta hey claro puedo poner puertas pero para para de qué me hicieron una puerta y nada vamos a juntar sintéticos vamos a juntar todos los sintéticos podamos y vamos a mejorar nuestra nave que está horrible che uh me choqué algo no hay combustible pero que está cara el combustible che qué ruido molesto que hace la caña de pescar bueno está bueno que te avise pero qué es lo otro que tengo pasarela o sea piso literal o es para ah para hacer afuera mira es buena porque pongo piso acá che si está moviendo la nave no para vamos a dar rato a esto bueno yo creo que ahí más o menos estamos quiero quiero ampliar la nave toma y listo que se salga ahí está dos habitaciones ahora sí ahora ponemos una puerta acá bien abrite puerta perfecto y ahora hacemos unas pasarelas acá estaba pensando que me quedó completamente en alcanzar el motor me parece voy a poner una pasarela ahí bien yo creo que si pongo más motores va a ser más rápida la nave ¿no? yo creo que esa sería la forma lógica de hacer las cosas quiero fijarme solamente si tener dos motores me da más velocidad vamos a agarrar el combustible y vamos a ponerle combustible este también y ahora lo lógico sería que vaya más rápido ¿no? me pregunto si es importante el equilibrio igual a ver sí mirá de 16 a 28 y en otro para allá otro movimiento este mirá cómo hacemos esto increíble pero bueno gente lo vamos a dejar hasta acá me parece que voy a hacer una serie de esto ¿qué carajo las polillas se metieron? ¿se me rompió el vidrio? yo tenía un vidrio acá ¿o no? what the fuck bueno como decía lo vamos a dejar hasta acá voy a hacer una serie de esto segurísimo así que nada en el siguiente capítulo vemos qué onda la luz y eso hasta la próxima